El juzgamiento de razas y especies es uno de los platos fuertes de la Feria Agropecuaria Grama 2022 que se desarrolla en la capital provincial con participación de varias provincias del país. Estamos haciendo el análisis de las diferentes razas, valorando los atributos de cada raza y las características de las mismas. Esto va a estar sucediendo hasta el sábado, donde se irán valorando todas las razas, vacuno, equino, ovino, caprino, búfalo. Tenemos una raza nueva en el país, la raza Brangu, que se va a trabajar el miércoles en horas de la tarde, en mi persona, donde vamos a dar también una pequeña conferencia para que se conozca con qué objetivo se ha introducido esa raza a Cuba y qué bondades va a dar a la ganadería, aportando un gran carácter canicero. Más de 1.700 animales de razas puras o de alto valor genético se exponen en 17 naves. Además, se muestra el movimiento de ciencia y técnica del territorio con la ocurrencia de conferencias, exposiciones, intercambios y capacitaciones sobre el quehacer del sector pecuario y la agricultura. El sábado se va a dar ya el espectáculo final de juzgamiento, donde en todas las especies se va a sacar el campeón de campeones, que consiste en el ejemplar más perfecto en su raza, comparado con otros de otras razas, el más perfecto sería el campeón de campeones de esta feria. La feria se convierte entonces en un espacio para la familia, que ofrece diversas oportunidades y las mejores experiencias de los ganaderos cubanos. Desde Gran Más, sería María Reyes Casate, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.